A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró en primera instancia la nulidad del acto administrativo de elección de Alfredo Borges Gallardo como alcalde de Pueblo Bello por doble militancia. De acuerdo a la demanda interpuesta, Borges Gallardo, avalado por el Partido Conservador, respaldó a la candidata al Consejo, Adriana Delgado Izquierdo, perteneciente al Partido Cambio Radical. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! Estire más fuerte y valiente que tiene la cancha. Dame tu mano, Falcao. La cantautora de la canción Viva Colombia, Viva Falcao, Alexi Hernández cumple el sueño de grabar su propio álbum musical Gracias a Saico. Dame tu mano, Falcao, y nunca te olvidaremos. Dame tu mano, Falcao, y nunca viviremos nuestro amigo. En el corregimiento de la Loma Cesar, las autoridades capturaron en el barrio San Marcos a un hombre de 52 años conocido como El Cacha, acusado de homicidio, quien según investigaciones es miembro de un grupo delincuencial y tiene antecedentes por concierto para delinquir desde 2002, además de haber sido desmovilizado de las autodefensas colombianas. A 40 años de cárcel fue condenado el ex paramilitar Uldaín Zapata Mercado, alias José, por el asesinato de cuatro personas, entre ellas dos indígenas cancuamos y otra persona en la zona rural de Valledupar. Las víctimas fueron Franklin Manuel Arias, José Manuel Cáceres Rodríguez, Alfredo Antonio Borrero Arias y Abel Francisco Alvarado Maestres, ultimados en noviembre de 2002. Las autoridades investigan el caso de un hombre que fue encontrado moribundo en un parque del barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Luis Emilio Moreno, quien al parecer recibió varias puñaladas en la región pectoral con arma cortopunzante. Personas cercanas al hecho lograron trasladarlo a un centro asistencial cercano donde recibe atención médica. Tras anunciar su reto desde Bogotá hasta La Guajira, el atleta Cristian Orozco será recibido por el Inder de Valledupar. El recorrido parte desde el corregimiento de Los Brasiles en San Diego Cesar y llegará al parque 12 de octubre de Valledupar a las 5 de la tarde. Esta travesía tiene como objetivo recaudar fondos para construir cuatro parques infantiles para los niños del departamento de La Guajira. Las audiencias de imputación de cargo y medida de aseguramiento contra Ángelo Madariaga y Óscar Manuel Arrieta Vega fueron suspendidas por falta de conectividad. Estos individuos están acusados por la Fiscalía Número 8, seccional especializada, de homicidio agravado por el asesinato de Luis Fernando Garzón García y su hijo Luis Manuel Garzón Serpa en diciembre de 2023. ¡Gracias!